Y uno de los temas centrales en los Estados Unidos tiene que ver con la cuestión de los migrantes. Te contábamos lo que está sucediendo en el estado de Texas, el reclamo que se le hace al demócrata presidente Joe Biden. Y ahora te vamos a mostrar otra cara, cómo es cruzar la región del Darién, la selva justamente, o el tapón del Darién como se conoce este lugar. Y los números que realmente son llamativos en el año corriente, porque se están duplicando de lo que ha sucedido en el 2022. Casi 500.000 migrantes cruzando esta región que lleva aproximadamente entre 5 y 8 días. Vemos en las condiciones en las cuales se cruzan esta región fronteriza de Panamá y Colombia con el sueño no de llegar a Panamá, que sería lo inmediato al terminar la selva, sino soñar con llegar a los Estados Unidos. Algún dato más de lo que ha ocurrido en este lugar fronterizo entre Colombia y Panamá, que es una de las rutas más utilizadas y peligrosas en la travesía de estas personas en su viaje hacia los Estados Unidos. Información de Médicos Sin Fronteras. Gracias. 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 Gracias.